Bueno, al gobierno le hace falta 14 millones de dólares para pagar en los primeros días de julio el vencimiento de los certificados de inversión previsional. De este y otros temas hablaron dos diputados en la entrevista de Hechos AM. En la última plenaria, los diputados acordaron reorientar 15.5 millones de CEPA y 17.5 millones de dólares de CIGET al Ministerio de Hacienda. En total, suman 33 de los 47 millones que debe pagar el gobierno el próximo 8 de julio en concepto de certificados de inversión previsional. Y aquí surge la duda, ¿de dónde saldrán 14 millones restantes? Bueno, eso es de las cosas que están en la mesa, en el escritorio del ministro y que en su momento lo va a presentar porque cualquier cosa tiene que llegar a la Asamblea para que lo autorice. Busquen los 14 millones de dólares de otra gaveta de Hacienda para hacer efectivo el pago. Al PSN le preocupa que el gobierno caiga nuevamente en impago al no conseguir los 14 millones de dólares. Sabe que el FMLN no la tendrá fácil porque cuando de reorientar dinero se trata, todo debe pasar por la Asamblea Legislativa. Por hoy, el récord crediticio de El Salvador, según algunas calificadoras de riesgo, está en triple C. Podemos caer hasta en una situación en que los desembolsos de los préstamos que ya se tienen y que ya se pactaron, que ya se están desembolsando, se paralicen los desembolsos y todas aquellas obras físicas básicas para el desarrollo del país que se están construyendo quedarían prácticamente paralizadas. Y las calificadoras lo que dicen es que aquí hay un problema no financiero en sí, sino que es político, es la falta de consenso para arribar a conclusiones y medidas como la que hicimos el jueves. No le pague al 30 del mes a ver si le va a seguir dando fiado el de la tienda. No le va a seguir dando fiado porque usted no le pagó y no va a estar dándole fiado de forma constante porque usted mala paga. Mario Ponce recordó que la deuda subió de 42 a 47 millones de dólares porque la tasa LIBOR incrementó. Ambos diputados coincidieron en que se necesita una reforma de pensiones lo antes posible. Los diálogos continúan avanzando y visualizan crear un híbrido donde esté incluido lo mejor de todas las propuestas presentadas.